Balean comandancia en Zacatecas Encuentran en helicóptero a tres ejecutados en Jalapa Y Colima una semana bajo fuego Acaban de prender un carro ahorita Bienvenidos al caporal del 12 de febrero ¡Comenzamos! Este sábado 12 de febrero en Oaxaca Elba Esther Gordillo se casa con su abogado Luis Antonio Lagunas La maestra reapareció en redes sociales para dar la noticia Su nuevo esposo, el tercero, logró sacarla de la cárcel A donde la metieron acusada de lavado de dinero y delincuencia organizada Ella tiene 77 años, él 41 Después de siete años de compartir la vida juntos Elba y yo finalmente nos casamos De todo corazón muchas gracias por todo el cariño que nos han mostrado Gracias, soy plenamente feliz La vida ha sido generosa y ustedes conmigo Estás viendo en pantalla la comandancia de Tepetongo, Zacatecas Baleada la noche de este jueves 10 de febrero Se trata de la segunda agresión en dos meses Tras la primera, los policías ya no se presentaron a trabajar Por lo que esta comandancia, este municipio Estuvo semanas sin un solo agente En esta nueva agresión resultó un municipal herido en un brazo por Esquirla Hasta este momento sin reporte de detenidos La Fiscalía de Sonora ha confirmado que la madrugada de este viernes 11 de febrero Adentro de su casa fue asesinado el comandante de tránsito de Caborca Francisco Zelaya junto con su esposa Asesinados a tiros Aunque ya investigan las autoridades el caso Al momento no ha sido reportado un solo detenido En tanto, en la comunidad del Castillo, en Jalapa, Veracruz Mediante un rastreo en helicóptero de la Fuerza Civil Fueron encontrados los cuerpos de tres personas con huellas de violencia Encontradas estas personas maniatadas Una de ellas con la cara cubierta con cinta En lo que va de febrero, el estado de Veracruz promedia 1.5 homicidios dolosos diarios Sobre este último caso, no hay reportes de detenidos Cae detrás del saludo que envió el futbolista de las Chivas, Antonio Briseño Al líder del cártel Jalisco Nueva Generación Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho Hola Nemesio Seguera Cervantes, ¿cómo estás? Este será tema de mi próximo video Así que te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones En los últimos días te he platicado de lo que está ocurriendo en Colima Balaceras, narcomantas, suspensión de clases Según informes oficiales, la ola de violencia se incrementó Desde este lunes 7 de febrero Por una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación con los Mezcales Una célula que se desprendió del mismo cártel Jalisco Nueva Generación Y que opera en la zona del Mezcalito y sus alrededores Sin embargo, aunque la violencia se desató o se disparó en esta semana Ya habían existido hechos que apuntaban hacia lo que estamos viendo en estos momentos El pasado 25 de enero te traje este video a este canal Estás viendo la imagen miniatura Una riña al interior del Cerezo de Colima Nueve internos fueron asesinados 15 resultaron heridos Esto producto de esta misma división Te dejo el enlace de ese video en la descripción de este Por si te interesan más detalles sobre aquel acontecimiento Ahora bien, según la Fiscalía de Colima Sobre estos últimos días De hecho, en los últimos 5 días Fueron ejecutadas al menos 14 personas Cuatro en mi vida Hoy? No se ha acampado Puedes tener una bala perdida Para allá Así es gente, ahorita Acaban de prender un carro ahorita Aquí, en Puerto Pocharco En Colima, capital En la colonia Lomas de Vista Hermosa Por ejemplo, una casa fue rafallada Con más de 200 balas En las colonias Patios de Ferrocarril La Antorcha La Joya Y la Avenida San Fernando Al menos han sido registrados Cuatro asesinados a tiros Han sido encontradas dos narcomantas Una de ellas advirtiendo Que hay peligro para la gobernadora La morenista Indira Vizcaíno En Coquimatlán Han sido registradas balaceras Con al menos un muerto También han habido suspensión de clases En estos últimos días La suspensión de clases Ha corrido a cargo de cada plantel No a nivel general Es decir El Secretario de Educación Estatal Adolfo Núñez Decidió delegar A los directores de cada escuela La decisión y responsabilidad De decidir si suspenden o no Las clases Justificó Que para evitar confusiones Varias escuelas entonces Decidieron suspender Por criterios propios Las clases Para salvaguardar la integridad Tanto de alumnos Como de su personal De hecho estás viendo En pantalla El comunicado De la Universidad de Colima Que suspendió clases El jueves y el viernes Negocios también cerraron Tanto completamente O recortaron sus horarios O incluso se convirtieron A negocios Que ofrecen solo servicio A domicilio Este jueves 10 de febrero El gobierno del estado Anunció operativos especiales Conformados por 600 elementos De la Guardia Nacional 350 de la Secretaría De la Defensa Nacional 350 más De la Marina Y 675 De la Policía del Estado Las acciones A realizar De manera conjunta Son rondines Filtros de revisión Y trabajos De inteligencia De hecho La gobernadora Se reunió Con el titular De la Secretaría De Marina Rafael Ojeda Durán Para sumar A la Marina A los operativos Y no solo eso Informó Que el Secretario Supervisará Y tomará Las decisiones De los operativos Vaya El tema De seguridad Ha quedado a cargo De la Secretaría De Marina En esta semana En el contexto De todos estos Enfrentamientos El último hecho De alto impacto Registrado En Colima Fue Ocurrió este viernes 11 de febrero Ya Con los operativos Especiales en marcha Con elementos federales Presentes En la entidad Y en la capital Con el titular De la Secretaría De Marina A cargo de estos operativos Dos cuerpos Fueron encontrados Adentro de un vehículo Estaba con la cajuela abierta Este vehículo Fue hallado Afuera de la Facultad De Medicina De la Universidad De Colima Por fortuna Las clases Estaban suspendidas Al momento Por este hecho En específico No han sido reportados Detenidos Aunque Sobre las balaceras De esta última semana Pues si Han sido reportados Y han sido registrados Detenidos Aunque no existe Un balance Final Dado que Estos enfrentamientos Pues todavía Continúan Te muestro imágenes De lo que ha estado Ocurriendo En esta semana En Colima No olvides Reventar el botón De like Compartir Y suscribirte Gracias ¡Gracias! Gracias por ver el video.